Hola, sean bienvenidos a otro vlog navideño con Ponyboy Con Ponyboy como presentador Colaboración pegada con Ponyboy El día de hoy vamos a... Vamos a hacer una competencia ¿Va a ser competencia eso no? Sí, sí va a ser competencia, ¿no? Bueno, sí, competencia ¿Por qué nos gusta competir? Para ver quién es mejor Haciendo casa de jengibre Bueno, casa de jengibre Decorándolas, sí, porque haciéndolas Una vez hicimos galletas y nos unimos a ver este video Ay, me quedaron genial Sí y no O sea, no somos pros, no podemos decir que somos pros No soy pro Pero vamos a comprar unas que ya están hechas Solo para decorarlas Entonces, ahorita acompáñenos a compararlas Que es lo primero que vamos a hacer Y ya después inicia la competencia Y al final de este video Ustedes van a tener que decidir quién fue la ganadora Hay una mosca ¡Ponyboy, hay una mosca! Acompañenos Vamos llegando a la tienda Ahí está Ponyboy en su mochila Esperemos que no nos diga nada Porque a veces nos dicen cosas en las tiendas De que se ponen especiales y no nos dijeron de qué Lo pueden dejar en paquetería Y nosotros, ¿cómo que en paquetería? Es un animal, literal Ahorita vamos a buscar las casitas de jengibre Yo creo que van a estar aquí luego en el área de Navidad Vean, ya las encontramos Pero hay como varias secciones Estas son como unas casitas de jengibre Chiquitas Estas son galletas de jengibre Ah, para decorar galletas de jengibre Ok Y estos son el set de las casas ¿Sabes qué es lo malo? Que he visto videos donde las abren y salen rotas las galletas Por ejemplo, esta Esta va a estar súper rota Pero yo creo que uno como de atrás, ¿no? ¡Vi esos dulces! Ay, no manches Eran unos que nos hagan de pequeños Yo ya sé que voy a pedir En Navidad ¿Podemos usar esto de mesa? Uy, quitamos nuestra mesa y usamos esta de mesa Está bien, trata Mitad y mitad Ya llevamos las casitas Agarramos el fondo, literal Pero Emily quiere ahora sus dulces Así que vamos a ir por los dulces Son como los de Narnia, ¿no? Sí Vean, creí que esto también era otra casa Pero... ¿Casa? ¿Esto saben qué? O sea, otra casa de dulces Porque yo había visto que también había como justo de chocolate y así Casitas Vean, hay demasiadas ¡Ay, un buen granita! ¡Ay, esas me gustan mucho! Imagínate que nos hubieran quedado así nuestras galletas Ay, yo las decoré bien bonitas Me encanta hacerle bullying a Emily y yo, perdón ¿Esos son los que estaban allá? Los compramos para Ponyboy Ve cómo se ponen en la tos Surtidos de finos chocolates rellenos belgados Ya volvimos Y tenemos aquí nuestro set De casas de jiquibre El único que no tiene set es Ponyboy Por ejemplo Para Dios, Ponyboy no soporta a Evelyn Tiene que saber Me ama, por eso está en mi hombro Bueno, vean Aquí se supone que viene como lo que trae la casita Vamos a ver si es cierto Pero ya lo supone que trae Yo le iba a decir a Evelyn Que compráramos en la tienda dulces para decorar Porque hay muchas personas Que lo que hacían era ponerle, por ejemplo, en el techo Ubicar esos dulces que son unas tiritas de gomita arco iris Esas, esas Yo quería esos dulces porque No manches ¿Te comes toda la casa en total? Son como 5.000 calorías Y bueno, se lo va a comer Aunque tuviera 10 calorías Bien, vamos a abrirla No, no, no Está bien bonito el empaque ¿Cuánto costó esto? 200 y adoro No está tan caro Bueno, es que no se costó No se lo hicieron terriblemente caro Es porque al ser navideño Todo sube de precio Y además está muy linda simplemente No digas cosas A ver, ayúdame Yo siempre le digo a Evelyn Que para qué tiene uñas Y neta no puedo hacer No tengo uñas Peor tantito Por eso no puedo hacer nada sin uñas Pero cómo lo decimos No, aparte ni tan así huele Ya quiero verla Ah, ya, le pude No A ver, qué bonito Mira, tiene un montón de cosas Esto es azúcar Literal Oigan, nuestro mayor miedo Era que no viniera rota No vine Ah, no, sí vine De los lados Sí Pero chantices todas Va a ser muy complicado Sí Porque, o sea ¿Quién se le ocurre Ponarle aquí Y luego cerrar en una caja? También no viene tan rota Es que aparte Yo se la traía con más cuidado Aparte el techo de Evelyn Está todo mal Eso sí Ok Vamos a sacar todo Y ahorita le hacemos el un todo A ver El jaúl De las cosas que vienen Unos árboles navideños Como para ponerlos afuera Las de estas cremas Vienen una pintada de verde Y una de... Tan blanco No se ponen más Bueno, ¿cómo se le llama? Es como vento Solo hace falta una roja Vienen como unas chispitas Para decorarlos Vienen varias chispitas De hecho Esto es lo más bonito Vean Son como dulcecitos Pero ya tiene una forma Por ejemplo Tenemos una corona de adviento Un muñeco de nieve Como azúcar Sí, esta... Todas estas... Esta es una azúcar pintada de colores Estrellitas, vean Estas están bien bonitas también Y vienen como unos caramelos Que son como los típicos O sea, como los típicos de Navidad Navideños Muy lindos Que hoy la pongo Con cuidado Porque siento que es más probable Que se me rompa aquí a mí Que... O sea, es que los entiendo Porque tienen que importarlos Imagínense por importar esto Desde otro país No inventen Huele... Es que huele... Huele humor Huele riquísimo O sea, de verdad No viene como una base, ¿verdad? Y oye, lo bueno es que... Lo bueno de que esté rota Es que me puedo comer sus brazos Bueno, vamos a empezar ¿Damos tiempo o así? No A ver, es que ni siquiera Debí buscar inspo Emile, emile, emile Quiero ser el de la caja Es que soy muy creativa yo Emile Se quedó con el don de la creatividad La verdad Siento que este blanco Se nos va a acabar de tráfico Sí, yo también Lo que no saben Es que de aquí Nos vamos a hacer El don de este santa Ah, no, está muy complicado esto ¿Cómo se llaman en Tilingueble las hadas? Las hadas que son como Tilingueble Somos unas hadas artesanas del día de hoy ¡No! ¡No! Y yo lamiendo mi techo Lo bueno es que se puede borrar fácilmente Está rico esto Vean Esta es la técnica que yo estoy haciendo Y más le vale a Evelyn Que no esté haciendo lo mismo que yo Porque no estoy viendo lo que está haciendo Y definitivamente no estoy haciendo lo que ella está haciendo Es que está muy complicado Usar esta cosa Bueno y voy Canta villancicos navideños Deleítanos Es que a mí me está saliendo Creo que muy feo ¿Cuál es su canción favorita de Navidad? La mía Es la de Lo básica De todo el mundo ¿La tuya? La mía es El niño del tambor Claro la que canta Rafael No sé qué Pero es que se llama Rafael No sé Vamos a buscar inspiración en Pinterest No No se vale Están de acuerdo Yo ni siquiera busqué antes de hacer esto Ay pero eso es lo básico Por lo menos también es básico Creo que todo es básico Creo que tenemos la idea De cómo hacer una casa de jengibre En nuestras cabezas Vean No es que aquí se está roto Y eso es fraude No El tuyo está roto Pero mira Eso no va a valer Las paredes están súper chuecas Ya ni las de Evelyn Las mías también despegadotas No sé qué hacerle Y ya se me cansó la mano De tanto hacer esto Y me está quedando chuequísimo Honestamente yo dije No, no, no Voy a hacer una crack Aparte esto Se me va a acabar ya Y siento que no voy a alcanzar Por el otro lado del techo ¿Saben lo que les digo? Vean Así es como va Evelyn No entiendo qué está Que son puntitos Se supone Ok Pero está quedando muy mal La verdad O sea ya Yo lo admito No estoy diciendo que vaya a perder No Pero ¿Qué pasa? Igual con estos esquilos No sé qué tanto puedo hacer Porque vienen como 10 Y ni siquiera vienen rojos Ah bueno Viene uno rojo A ver qué puedo hacer Con unos ojos Esta casita parece más patria Más mexicana Que la diseñan O sea literal Los colores de la bandera de México Los colores de la bandera de México Son los colores navideños ¿Qué opinan? Lo de arriba lo hago color verde Se ocupa inspiración ¿Cómo se supone que hicieron las puertas? No, sí lo hicieron con eso Porque le hicieron con el mentira de Roma ¿Cuál diamante? Es azúcar Es cierto Tenemos azúcar No No se vale chicos Esto está saliendo bien bonito Porque yo le corté poquito a Beli Y le moría medio plástico Ay no Eso es trampa Es que ya no sé qué sé primero Oigan Si las puertas Las ventanas O nada O retirarme desde ahorita Vean Ya por fin acabé de hacerle el techo Pero yo iba a empezar a hacerle Como la parte de acá Porque Emily ya va bien adelantada Vean Ay no Ya me estoy Como que ya me estoy Le estoy saturando Saben de más No manches Está quedando bien bonita Esto no me gusta A mí sí gusta Y eso que soy tu competencia Pero bueno Ahorita yo me tengo que apurar Porque voy bien lenta Yo creí que yo iba a hacerla más rápida Estábamos normal Y Emily dijo De que bueno Ya voy a empezar a adornar mis galletas Tres segundos después Dijo Ay no debí morder eso O sea vean eso Vean su árbol Se lo comió Me lo olvido que Lo tenía que hacer primero Antes de comérselo Oigan Y ahora es un árbol mucho Les habíamos dicho que a Pony Boy Le encanta el árbol de Navidad Le encanta morder el árbol de Navidad Más bien dicho Y las luces Oigan ya pasó neta Un buen de tiempo Apenas estoy haciendo yo La parte de acá Enfrente No os lo voy a enseñar todavía Pero ya estamos O sea yo no sabía Que esto era tan tardado Llevamos aquí dos horas Dos Dos horas El tiempo se va a su No Esta columna de viento Se está derritiendo Empieza a salir todo De pronto Peor Aparte de que ya no me queda Betún solo verde Con el verde Que asco Betún es verde ¿Qué es eso que me entiende? Ay no ya Granita ya Las ventanas Demasiado Me va a saber esta reacción Es que a ver Aparte mis paredes Están despegadas Es que yo soy fan del color De hecho la de la ser neutro Pero todo salió Todo salió mal Porque no había suficiente blanco Si No Si está difícil chicos Oigan pero fuera de broma Si es una excelente actividad Nunca lo habíamos hecho Pero si desesperas Si lo van a hacer Háganlo con un día Que tengan tiempo Que tengan tiempo Y que tengan materiales Ustedes pueden hacer su casa de jengibre Vintrado en este video Nos vemos ahorita Que terminamos Oigan ya acabó Y ahora ya está cenando Mientras yo aquí sigo De verdad voy muy leta Pero ya casi acabó Ahora sí Se los prometo Ok chicos Pues ya vieron Los resultados finales Esta es mi casa de jengibre Se los están destruyendo Y esa es la casa de Emily Ya después de verlas a detalle Voten por su favorita En los comentarios Y vamos a estar leyendo todos Al final ¿Qué reto le pondremos a la perdedora? Que le compre un regalo de navidad a la otra Va Entonces la perdedora Va a comprarle un regalo de navidad a la otra Ok Síganos en nuestras redes sociales Para que no se pierdan de nada Gracias por acompañarnos En esta serie de videos Tavideños Que no se pueden perder ninguno Porque vienen muchos Ok Nos amamos mucho Suscríbanse Denle like Y nos vemos para el siguiente video Bye